A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Perozo. En esta ocasión vamos a entrevistar a Melanio Escobar. Él es periodista, activista de derechos humanos y también fundador de Redes Ayuda, una organización no gubernamental que precisamente entre muchas actividades se centra en la seguridad digital y justamente preservando ese derecho que deberían tener todos los ciudadanos a una libertad de expresión sin restricciones. Muchísimas gracias, Melanio, por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, Gaby. Para mí un placer. Melanio, hay muchos puntos que podemos analizar y siempre desde esa arista comunicacional. Quería comenzar contigo un hecho reciente de esta semana, esta detención y posterior liberación de un influencer venezolano por un video que había sido publicado siete meses atrás. Oscar Alejandro, uno de los puntos que yo destacaría es que estuvo por lo menos 24 horas sin ni siquiera saber por qué había sido detenido. Porque es preocupante cómo en muchas redes sociales se justificaba, por alguna palabra que él haya dicho, una violación fragante a cualquier ciudadano venezolano. No se trata del caso particular de él, sino que todos estamos sometidos a esa incertidumbre y que adicionalmente esta detención manda un mensaje importante a los comunicadores en todos los ámbitos, no solamente en el periodístico como tal, sino cualquiera que se atreva a hablar de nuestra Venezuela. ¿Cómo ves tú este tema? Mira, aquí hay varios puntos a los cuales podemos analizar todo el tema de la detención arbitraria de Oscar Alejandro. Primero, que tuvieron que escarbar en siete meses de contenido para conseguir algo que más o menos justificara la detención. Adicionalmente, cómo utilizaron desde el Estado a todos sus propagandistas la misma noche del día que ocurrió la detención para propagar el video y empezar a sembrar la narrativa en la sociedad civil de que estaba justificada esa detención, con unos argumentos muy alados de los pelos, como por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si en Estados Unidos dices eso? Bueno, no hubiese pasado absolutamente nada. Porque primero, la Torre Credicard no es una torre privada, no es una torre de interés nacional. Él, en el video, no está haciendo ningún tipo de amenaza. Cualquiera que ve el video puede descifrar que es un tono irónico, burlón, un dato curioso. Realmente no es una incitación a la violencia ni al terrorismo. Y si a esas vamos, que es un video de siete meses, y como el argumento que estaban utilizando era que estaba incitando a actos de terrorismo, bueno, en estos siete meses nunca se materializó ese supuesto acto de terrorismo al cual estaba incitando. Entonces, estamos penando un delito que nunca cometió, que nunca ocurrió. A ver, la otra es el mensaje claro que se le envía a todos, como bien tú lo dijiste, a todos los creadores de contenidos de que tienen que tener mucho cuidado de hacer molestar a este tipo de régimenes como el de Venezuela, porque pueden buscar cualquier cosa que tú hayas dicho en años de contenido para justificar una represalia legal hacia ti. ¿Por qué me voy por el tema de molestar a los regímenes? Porque Óscar Alejandro hace poco visitó Nicaragua, pudo pasar los controles del país, hizo una documentación de la dictadura de Daniel Ortega, publicó tres videos sobre lo que sucede en Nicaragua, en los videos hizo comparativas con la situación de Venezuela, de cómo el régimen de Daniel Ortega se parece al régimen de Nicolás Maduro, y misteriosamente luego la detención, esos tres videos ya no están. Entonces, utilizaron, a mi parecer, lo que yo puedo analizar de los hechos que se han presentado, utilizaron la excusa de este fragmento, que fue lo que medio consiguieron en el contenido de Óscar Alejandro para justificar la detención, de una forma de pagarle el favor a Nicaragua, de apoyar a Nicolás Maduro ante las elecciones y todo lo que ha sucedido en Venezuela. Recordemos que casi todos los presidentes de la región, inclusive los que son considerados aliados ideológicos del régimen de Nicolás Maduro, como Lula y Petro, se han pronunciado en contra de las arbitrariedades que han sucedido en todo el proceso electoral, pero uno de los pocos que se mantiene en apoyo a Nicolás es Daniel Ortega. Casualmente, llega este influencer que cuando se publicaron los videos que él hizo sobre Nicaragua, hubo mucho movimiento de represalia a los agentes que le permitieron la entrada al país. Esto pareciera ser más un pago de favor entre Venezuela y Nicaragua que realmente tratar de dignificar la soberanía del país, o qué sé yo, que se inventaron. Ahora, Melanio, hay un punto ahí importante que tenemos que considerar. ¿Cómo logran estos aparatos comunicacionales convencer a la opinión pública de que una violación de derechos humanos no es tal y siempre el culpable entonces es el que ejecuta? Escuchamos comentarios de, bueno, es que si él lo hubiese dicho, tú lo comentabas, o quién lo manda a él estar yendo a Venezuela y queriendo ir a Canaima, o vieron que Venezuela no se arregló, pero terminan culpándolo a él de que prácticamente él sí es terrorista. ¿Cómo logran hacer ese clic y convertir en cómplices a unos que impulsan la información, pero otros que sí son convencidos de que el culpable es él y no que existe una dictadura en Venezuela? Mira, el oprimido nunca es culpable de su propia opresión. Siempre hay un opresor, un represor, que es el que ejecuta las acciones, pero siempre ha existido esa tendencia en ciertas partes de la sociedad que tiende a culpar a la víctima por el hecho del cual lo convirtió en víctima. Esto responde a técnicas utilizadas en la comunicación para persuadir la percepción de las personas de cómo ocurrieron los hechos y por qué ocurrieron los hechos. Cuando los propagandistas del régimen de Nicolás Maduro comenzaron a compartir el video que tiene un mensaje que puede ser considerado alarmante dentro del contexto en el cual se presenta, las personas comenzaron a decir, Ah, bueno, pero se lo buscó. Ah, bueno, pero ¿quién lo manda? Ay, era muy grave lo que dijo. ¿Por qué? Porque también tenemos internalizada la censura, la autocensura, el miedo. Lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que para autopreservarnos nosotros en un contexto autoritario, donde se persigue el pensamiento, donde se persigue la voz, es a callar, a no decir, a no oponernos. En ese sentido, cuando alguna persona ejerce su libertad de expresión, cuando una persona se expresa de alguna cosa que pueda incomodar a los poderes, ya se considera como un acto de provocación. Cuando es todo lo contrario, es el ejercicio de la libertad. No es posible que ya en la sociedad venezolana, no en su totalidad, pero digamos que está bastante internalizado, de manera generalizada, consideramos la libertad como un acto de provocación hacia el poder. Eso lo han logrado sembrar no solamente con líneas y técnicas comunicacionales, sino con todos los actos de represión que han venido ejecutando contra miles de personas a lo largo de estos años. Porque no es que solamente nos encontramos con encarcelamientos de personas por tuitear o por postear cosas en redes sociales, etcétera, sino que hemos tenido un actuar represivo generalizado en la sociedad al que se opone a que le expropien su empresa, al que se opone al gobierno, al que se opone a una detención. El que se oponga a lo que ellos quieren hacer siempre termina con una represalia. En ese sentido ya nos acostumbramos como sociedad a que tenemos que estar callados. Por eso esa tendencia a decir que era culpa de él. Pero por favor, ¿cómo va a ser culpable él de su propia represión? Melania, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regreso hay otros temas importantes que quería trabajar contigo. El tema de la posición de Estados Unidos, que ya pronto tiene que tomar una decisión sobre la flexibilización de las sanciones, si las mantiene. Adicionalmente, los pronunciamientos de los presidentes latinoamericanos, algunos aliados de Nicolás Maduro, el por qué se están yendo hacia el otro lado, si realmente es un simple tema migratorio el que les preocupa. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida venimos con más de su programa Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con más de nuestro programa Perspectivas conversando con el comunicador Melanio Escobar. Quería tu visión con respecto a las declaraciones que se han venido dando desde Brasil, desde Colombia. Colombia incluso las ratificó con palabras más contundentes. Se está alejando de Nicolás Maduro. Pero yo interpretaba durante la semana que no necesariamente se trata de un Gustavo Petro que quiere una democracia para Venezuela, sino que se le podría complicar aún más la situación interna si existe una migración masiva de venezolanos luego del mes de julio. ¿Cómo ves tú la posición de Gustavo Petro o si finalmente ellos se ven tan presionados incluso por otros presidentes como el de Francia a pronunciarse ante lo que es evidente de que no existe ninguna posibilidad hoy de una elección libre y justa en Venezuela? Yo creo que deberíamos partir por el principio de que lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro en materia electoral es una barbarie. Están haciendo cosas donde ya no están cuidando las formas, donde no están cuidando el discurso, donde es evidente para cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de cómo deberían ser los procesos electorales dentro de Venezuela o en cualquier país de que las cosas van muy mal. También eso hace, en ese sentido, eso hace que sea muy difícil para cualquier aliado, de alguna forma, justificarles. Entonces, ya empecemos por ahí. Segundo, evidentemente, lo que está pasando con Lula y con Petro no es un tema que se despertaron. Se dieron cuenta de que en Venezuela la democracia no es tan bonita como ellos la querían pintar. Esto responde a una presión de países como Estados Unidos, como Francia y otros de la región que necesitan solventar el tema migratorio en Venezuela. Necesitan la transición del poder en nuestro país, que necesitan la estabilidad política y económica de la nación para salvaguardar la propia. Los problemas migratorios que han ocurrido en la región gracias al exodo masivo de venezolanos son incalculables y son indetenibles si continúa el debate político y social de nuestro país. Y yo creo que finalmente lo entendieron. De hecho, las arbitrariedades electorales que han ocurrido en Venezuela y que han sido tan frontales, tan evidentes, solo ha permitido que países que países como Nicaragua que tienen dictaduras abiertas, puras y duras, puedan apoyarlo. Entonces, claro, no creo que alguien que tiene un gobierno además tan afectado y con tan poca aceptación como Petro se valga de apoyar algo como lo que está pasando en Venezuela perjudicándose a sí mismo su propia posición política. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar esa posición de Gustavo Petro y de Lula para presionar realmente a Nicolás Maduro de que por lo menos permita algún tipo de inscripción de un candidato creíble? Porque hay quienes aseguran que quizás ellos pueden influir más que Estados Unidos que se ha quedado con pocas cartas para jugar en esa mesa de negociación. Yo creo que para Nicolás es vital escuchar a sus amigos Lula y Petro porque son de los pocos pilares que lo mantienen dentro de la política de la región. Creo que puede, sí, efectivamente, como bien tú lo dices, Gaby, creo que puede ser una de las presiones más fuertes que debe tener en este momento el régimen de Nicolás Maduro a pesar de las respuestas de la Cancillería, a pesar de las respuestas de Jorge Rodríguez porque además hemos podido ver en todo este tiempo, en estos últimos meses, cuando se comenzó todo el tema electoral cuando empezamos a ver todos estos actos de la inhabilitación de los candidatos, del toma de las tarjetas de los partidos, etcétera, hemos visto como Jorge Rodríguez e inclusive la Cancillería han lanzado comunicados, han dado declaraciones sumamente fuertes negando participaciones, por ejemplo, de la Unión Europea y por otro lado, Maduro hace otra cosa. Eso lo hemos podido ver, como muchas veces Jorge Rodríguez sale diciendo algo y Maduro lo termina contradiciendo, como la Cancillería dice algo. a pesar de los comunicados a la Cancillería, a pesar de los, digamos, de los fuertes comentarios hechos por Jorge Rodríguez contra estos presidentes, yo creo que Maduro puede ceder, tiene más chance de ceder ante Petro y ante Lula que ante los Estados Unidos, por ejemplo. vemos también algunas declaraciones que se dieron esta semana del subsecretario para el hemisferio occidental, Brian Nichols, en donde, y cuando las lees, te da más incertidumbre, dice que no hay mucha esperanza de la elección libre, pero hay tiempo. ¿No crees que ha habido demasiada ambigüedad en el caso de las declaraciones de Estados Unidos que hace falta contundencia? Ya tienen hasta el 18 de abril para tomar una posición con respecto a las sanciones. ¿Qué crees tú? ¿Cuál debería ser el Estados Unidos que ayude a presionar a Nicolás Maduro? Mira, evidentemente la posición de política de Estados Unidos con respecto a Venezuela en estos últimos años ha sido deficiente porque no ha logrado ejercer ningún tipo de presión en el régimen de Nicolás Maduro. Todo lo contrario, cada vez le suelta más el campo para que pueda actuar a sus anchas y con total impunidad, lo cual es una lástima, es una lástima que como región, como la región americana, como el continente americano, no puedan los países de alguna forma organizarse y sentar los basamentos de cómo deberíamos actuar como comunidad americana, cómo deberíamos tener principios básicos de respeto a los derechos humanos, de respeto a la democracia, cómo es posible que los Estados Unidos hoy día no tenga capacidad de ejercer algún tipo de presión diplomática a Venezuela para que ésta pueda de alguna forma actuar dentro de los lineamientos básicos democráticos para tener unas elecciones. Esperemos ya de verdad que el tema de la diplomacia con los Estados Unidos me tiene en incertidumbre. Vamos a usar la palabra que tú usas. Melania, nos corresponde hacer una nueva pausa, pero al regreso quiero analizar también contigo el tema de los comunicadores, de los periodistas con miras a esas elecciones en julio, porque cada vez estamos más débiles, con menos infraestructura y con pocas maneras de defender a esa comunicación que va a ser tan importante ante un proceso electoral. Ya venimos con más de su programa Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Recta final aquí en nuestro programa Perspectivas conversando con el periodista Melanio Escobar. Quería conocer tu impresión sobre en qué circunstancias van a cubrir los periodistas venezolanos, primero los que están dentro estas elecciones en julio, porque hemos visto todo tipo de ataques, han allanado medios, han mandado malandros para dañar los equipos, les ponen todo tipo de imposiciones digitales para que las páginas no puedan verse en Venezuela, vemos cómo son arrestados y liberados periodistas, a veces ni siquiera se conoce en la opinión pública, pero arrestan por unas horas a algunos periodistas para que vayan encarriladitos y se autocensuren y eso le cueste menos al régimen. ¿qué otras aristas o peligros ves en ejercer el periodismo dentro de Venezuela en los próximos meses? Mira, yo soy de los que cree que para mantener la paz hay que prepararse para la guerra, todas las cosas que ya has descrito son las que suceden, hay detenciones arbitrarias, hay amenazas, hay ataques coordinados en digitales para afectar la credibilidad de los periodistas, yo he sido víctima de eso, hay hackeos, hay bloqueos a sitios web, hay medidas judiciales, hay exposición al escarnio público, los periodistas tenemos que, mira, los periodistas tenemos que ejercer nuestra profesión de manera valiente, eso no quiere decir sin miedo, los valientes son los que a pesar del miedo de igual forma van y hacen su trabajo, tenemos que entender todas las amenazas y todos los riesgos que están ahí y poder prepararnos en consecuencia para poder ejercer de la manera más segura posible nuestra profesión y poder llegarle a las personas, tratar de ser creativos, tratar sin perder la ética, sin perder la veracidad, sin perder los basamentos que conforman un periodismo ético, llevarle a las personas esa información que tanto necesitan para poder armar sus juicios y poder tomar las decisiones correctas con respecto a un escenario tan complicado como son unas elecciones en Venezuela y más con todas las arbitrariedades que han sucedido. Vamos a esperar un escenario de represión, ya no nos han hecho saber. Otra cosa de la detención de Óscar Alejandro, Óscar Alejandro es periodista, Óscar Alejandro es comunicador social que ahora que se haya destacado como youtuber es otra cosa, pero él es comunicador social. El mensaje, un mensaje muy claro además del favor a Nicaragua es enviarle a sus casi dos millones de suscriptores y darle la vuelta al mundo que nadie está a salvo de las consecuencias de las consecuencias de expresar de sus opiniones. Entonces, sabiendo esto, como dijo, para mantener la paz y que para pararse para la guerra tienen que estar bien blindados con el tema de la seguridad digital, bien en sinergia con las organizaciones de derechos humanos que nos encargamos a defender a los periodistas y defender la libertad de expresión, tener sus planes de acción en el caso de que a mí me detengan, en el caso de que a mí me expongan el escarnio público, en el caso de que a mí me acusen de incitación a lo que se les ocurra, en el caso ahorita, hoy están discutiendo si no me equivoco la ley contra el fascismo, que el problema no son las leyes y los nombres que les ponen porque la mayoría son bonitos y parecen que son para el bien, el problema son las interpretaciones y cómo las utilizan para crear marcos legales que justifiquen la represión, entonces tenemos que prepararnos para esa ley, para la ley anti-ONGS, etcétera, tenemos que estar preparados, es la única forma de poder enfrentar a un monstruo tan grande que nos quiere callados. Sí, justamente con respecto a estas nuevas leyes, los desafíos que tienen que enfrentar los medios de comunicación porque penalizarían cualquier tipo de ayuda que reciban de organizaciones no gubernamentales internacionales y eso también podría entonces achicar aún más el margen de acción de estos medios de comunicación independientes, ¿no? Es así, el tema de la ley de las ONG es que busca criminalizar la cooperación internacional, busca criminalizar la credibilidad de las organizaciones de derechos humanos que han sido encargadas de documentar, denunciar y difundir todas las violaciones a los derechos humanos por las cuales el régimen de Nicolás Maduro se enfrenta ante una situación en la Corte Penal Internacional por la cual se enfrenta a la Fact-Finding Mission, a los diferentes organismos de las Naciones Unidas que se encargan de velar por los derechos humanos. Lo que están buscando es de alguna forma bajarle ese alcance que tienen las organizaciones de la sociedad civil para poder ejecutar su trabajo en el terreno y evidentemente cercenar a la poca prensa libre que queda porque sabemos que ya los medios tradicionales los destrozaron completamente si no es porque les quitaron el papel es porque los cerraron con demandas judiciales o les expropiaron las sedes o simplemente tuvieron los dueños que alinearse con el Estado para poder seguir operando y tener un contenido censurado pero al mismo tiempo funcionando o que tuvieron que venderle a personas cercanas las plantas como Globovisión como el Universal para poder de alguna manera rescatar algo y que el medio siguiera existiendo. Entonces ya sabemos que la única forma de que los medios de comunicación funcionen en Venezuela es a través de pequeños modelos de negocios como las suscripciones que traen un ínfimo monto para subsistir y la cooperación internacional. Cuando tú criminalizas la cooperación internacional básicamente vas a dejar fuera de juego a los medios de comunicación a los periodistas independientes a las organizaciones de la sociedad civil. Otro de los puntos que quizás los periodistas tienen que tener más contacto los que están dentro de Venezuela con periodistas internacionales porque a veces en los grandes medios de comunicación caen en las trampas del régimen con titulares como inmediatamente Manuel Rosales enfrentará a Nicolás Maduro y luego entonces tienes que hacer un tema comunicacional y por ejemplo hablar de los antecedentes de este señor. Eso como un ejemplo reciente pero muchas veces los medios internacionales terminan comprándose la retórica de Nicolás Maduro o que Venezuela se arregló y ponen grandes titulares en donde la inflación se redujo donde realmente son espejismos. ahí hay intencionalidad o desconocimiento. ¿Cómo ves tú el tema de la cobertura internacional? Yo creo que hay desinterés. Yo creo que hay desinterés. Venezuela pasó de las prioridades mundiales de ser uno del top 5 a ser la 123. Esto no es algo que yo me inventé. Esto es algo que si se lo preguntas a cualquier analista estadounidense de Washington te lo va a decir. Venezuela salió del panorama mediático y del panorama político hace muchos años y por ende el desinterés de hacer una cobertura más rigurosa. Cuando nosotros estuvimos en los 5 puntos de intereses globales aquí y aquí todavía sigo con la mente y el corazón de Venezuela a Venezuela iban los medios más grandes y los periodistas más grandes a cubrir en el terreno lo que estaba pasando. Ahorita lo máximo que uno puede aspirar es a que te manden un correo consultándote algo cuando te consultan y yo no los culpo y yo no los culpo con el tema de a veces confundirse y comprar la retórica del régimen porque si le pasa a los mismos venezolanos lo vimos con Oscar Alejandro personas que se declaran en redes sociales como opositoras como críticas como disidentes diciendo que bueno pero ¿quién lo manda a decir eso? ¿quién lo manda? Tú eres loco él no es culpable él no es culpable de lo que le está pasando entonces claro hay que entender que ya el interés hacia Venezuela es poco y sí efectivamente los que tenemos alguna forma contacto con medios de comunicación más grandes fuera de Venezuela tenemos que hacer la tarea de seguir reportando y tratar de seguir enviándoles información verificada fidedigna de lo que sucede en el país para que puedan reportar de una manera más objetiva y más apegada a los hechos ¿no? Melanio finalmente tú siempre participas en esos eventos internacionales ¿cómo ves tú el apoyo de otros medios y otras ONG a todos esos activistas de derechos humanos y a los periodistas en general e incluso el estado de la libertad de expresión de nuestro país si lo comparamos con otras naciones que quizás también enfrenten situaciones parecidas o incluso más peligrosas Mira actualmente tenemos pocos aliados es la verdad yo sé que suena de esperanzador suena desalentador pero sí tenemos pocos aliados hace hace par de semanas tuve una invitación con la relatoría para la libertad de expresión de la CIDH con el relator Pedro Vaca donde pudimos exponer ante las diferentes misiones diplomáticas que hacen parte y hacen vida en la OEA y allá en Washington sobre el tema de la ley antisociedad en la cual yo pude también caminar un poco y presentar el tema de la libertad de expresión específicamente y el papel de los medios de comunicación en el contexto de la aprobación de la posible aprobación de esta ley y fue un evento único en su estilo ¿qué quiero decir con esto? que ya no se están celebrando foros donde se discuta la situación de Venezuela ya no se están celebrando encuentros diplomáticos donde se pueda ir a exponer la realidad de nuestro país y de cuáles son las amenazas a la sociedad civil ¿por qué? ¿qué responde a esto? no puede responder a varios factores una es agotamiento tienen 10 años cubriendo una situación de conflicto en Venezuela que cada vez parece empeorar y también está la falsa narrativa construida de la mejoría del país que no compagina cuando tú ves al Dracofest con un despliegue de Ferrari como tú le explicas a un diplomático que sí bueno en Venezuela puedes hacer un alcalde un gobernador perdón puede hacer un concierto gratuito para miles de personas con muchos Ferrari con artistas internacionales pero al mismo tiempo en los hospitales la gente se muere de las bacterias que hay como tú es difícil explicarlo es difícil que lo visualicen puedes explicarlo pero es difícil que lo visualicen y evidentemente esto trae como consecuencia de ese interés adicionalmente cuando tú analizas la situación de la región o sea mira Haití lo que está pasando en Haití es algo que evidentemente se lleva la atención y también tenemos que aceptar la realidad que no existen recursos para atender todas las problemáticas yo creo que por muchos años fuimos el poco y ahora nos toca como medios de comunicación como periodistas como sociedad civil como venezolanos seguir levantando la voz para que se den cuenta que lo que está pasando en nuestro país es algo que tiene que ser atendido que es algo grave y que los venezolanos necesitan algún tipo de apoyo así sea moral muchísimas gracias por todas estas conclusiones sí tenemos que seguir apoyando y trabajando aportando nuestro granito de arena como comunicadores por lo menos que es lo que nos corresponde gracias es así muchas gracias a ti Gaby Melanio Escobar él es periodista él es activista de derechos humanos también es fundador de Redes Ayuda una organización no gubernamental que precisamente preserva esos derechos de libertad de expresión de seguridad cibernética tan importantes para los comunicadores y en general para los ciudadanos de Venezuela hasta aquí nuestro programa perspectivas nos vemos en el próximo video